Aunque mis ojos no te pueden ver Te puedo sentir, sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tu rostro Señor, sé que estás aquí Mi corazón puede sentir tu presencia Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu majestad Tú estás aquí, tú estás aquí Mi corazón puede mirar tu hermosura Tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí, tú estás aquí Aunque mis ojos no te pueden ver Te puedo sentir, sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tu rostro Señor, sé que estás aquí Mi corazón puede sentir tu presencia Tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí, tú estás aquí Mi corazón puede sentir tu hermosura Tú estás aquí, tú estás aquí 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 Mi corazón puede sentir tu hermosura Mi corazón puede mirar tu hermosura Tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tú estás aquí Jesús Mi corazón lo sabe Tú estás aquí Jesús Mi corazón lo siento Tú estás aquí Jesús Y me deleito en Ti Tú estás aquí Jesús Jesús Maravilloso Jesús 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 Declara Su nombre Jesús Tú estás aquí Y honramos Tu nombre Jesús Declaramos Tu señoría Declaramos Tu poder Tú estás sentado Sobre todo principal Sobre toda pobreza Jesús 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 Levanta Tu aplauso delante de Él Buenas noches Señoras bendiga Señoras bendiga Jesús Señoras bendiga Huele a ti Señoras bendiga Díaz Señoras bendiga ¡Gracias! 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 Aunque huí Lejos de tu casa Yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Y estoy aquí Y cuando lejos me encontraba Te sentí Sabía que entonces Me cuidadas Y te oí Como un susurro Fue tu voz En el silencio Cada día me atraías Hacia ti Y supe que me amabas Y lo entendí Y supe que buscabas Más de a mí Que mucho tiempo me esperaste No llegué No llegué, no Y supe que me amabas Aunque hui Aunque huido Aunque huido Lejos de tu casa Yo me fui Yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Y estoy aquí Y estoy aquí Y estoy aquí Y estoy aquí Mi dulce Señor Y estoy aquí Amado de mi corazón Y estoy aquí Y estoy aquí Y estoy aquí Y estoy aquí Desde el principio Cuando te necesité Y desde el momento Cuando la mirada se Desde ese día Cuando sola me encontraba Cuando tu mirada en mí Se fue a poner Y supe que me amabas Supe que me amabas Pero lo entendí Que supe que buscabas Más de a mí Que mucho tiempo me esperaste Y no llegué Supe que me amabas Aunque hui Aunque hui Lejos de tu casa Yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Y estoy aquí Y cuando lejos me encontraba Te sentí Sabía que entonces Me cuidabas Y te oí Como un susurro Fue tu voz En el silencio Cada día me atraías Hacia ti Por lo que no tenés Te cuento Y te cuento Pensé Que mucho tiempo me esperaste y no llegué Y supe que me amabas Aunque huí lejos de tu casa Yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Y supe que me amabas Y no entendí Y supe que buscabas Y amabas a mí Que mucho tiempo me esperaste Y no llegué No supe que me amabas Aunque huí lejos de tu casa Yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Y estoy aquí Y estoy aquí Y estoy aquí Mi dulce Señor Estoy aquí Amado Salvador Estoy aquí Y 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 es el mismo sol Son las mismas calles Pero yo no soy No soy el mismo No soy el mismo Y como un turista Puedo caminar Descubriendo Descubriendo cosas nuevas Al andar Porque estás conmigo Porque estás conmigo Porque estás conmigo Empiezo a descubrir Las cosas sencillas Que antes no viví La voz del mar La voz del mar Y las estrellas Que hablan tanto de ti La voz que grita En el silencio Que me quieres aquí Cerca de ti El beso tuyo En cada goza Que me moja al andar La luz que fluye En el sonido De un pequeño Al llorar Me haces vivir Me haces reír Y respirar Aunque estabas conmigo No pude entender Que estaba rodeado De tanto placer De tantos motivos Y de mi rutina Tuve que salir Para detenerme Y verte sonreír Y sentirme viva Porque estás conmigo Porque estás conmigo Empiezo a descubrir Las cosas sencillas Que me hacen no vivir La voz del mar Y las estrellas Que hablan tanto de ti La voz que grita La voz que grita En el silencio Que me quieres aquí Cerca de ti El beso tuyo En cada gota Que me moja al andar La luz que fluye La luz que fluye En el sonido De un pequeño Al llorar Me haces vivir Me haces reír Y respirar Señor Mi Dios Me haces vivir Hay que hacer Se desistir ум Y respirar Y respirar Y respirar Y respirar Ha sido largo el viaje pero al fin llegué La luz llegó a mis ojos aunque lo dudé Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé Fueron muchos días de tanto dudar Pero al fin llegué, llegué a entender Que para esta hora he llegado Para este tiempo nací En sus propósitos eternos yo me vi Para esta hora he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy me encontré Y nunca imaginé que dentro de su amor Y dentro de sus planes me encontrará yo Fueron muchas veces que la timidez Me lo impidió Fueron muchos días de tanto dudar Pero al fin llegué Pero al fin llegué Y ya entendé Que para esta hora he llegado Para este tiempo nací En sus propósitos eternos yo me vi Que para esta hora he llegado Que para esta hora he llegado Aunque me ha costado creer En sus propósitos eternos En sus propósitos eternos yo me vi Para esta hora he llegado Aunque me ha costado creer Aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy me encontré En sus propósitos eternos yo me encontré Y ya entendé Ha sido largo el viaje Pero al fin llegué Tu palabra Es como aceite sobre mis heridas Es el agua en el desierto Y el calor en el invierno Tu palabra Es la voz que me habla en la mañana Es mi consejo cada día Y en las pruebas quien me guía Podría estar perdido como un náufrago en el mar Y aún perderlo todo hasta el aliento Podría estar al viento como un niño sin hogar Pero yo sé que tu palabra siempre a mí Me sostendrá Tu palabra Es como dulce miel para mis labios Es la perfecta melodía Que me deleita cada día Tu palabra Es mi refugio en medio de las pruebas En la tristeza es mi alegría Y en soledad mi compañía Podría estar perdido como un náufrago en el mar Y aún perderlo todo hasta el aliento Podría estar al viento como un náufrago en el mar Podría estar perdido como un náufrago en el mar Y aún perderlo como un náufrago en el mar Y aún perderlo todo hasta el aliento Podría estar hambriento como un niño sin hogar Pero yo sé que tu palabra siempre a mí Pero yo sé que tu palabra siempre a mí Pero yo sé que tu palabra siempre a mí Me sostendrá Tu palabra Señor Tu palabra Señor Siempre a mí Siempre a mí sostendrá Siempre a mí sostendrá Dime tus ojos Quiero ver Dame tus palabras Quiero hablar Dame tu parecer Dame tus deseos Para sentir Para sentir Dame tu parecer Dame lo que necesito Para ser como tú Para ser como tú Para vivir Para vivir Dime tu corazón Dame tu corazón Dime lo que necesito Dime lo que necesito Tus sueños Tus sueños Tus anhelos Tus pensamientos Tus sentir Dime lo que necesitan Dame tu corazón Tus sueños 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 Nos llamas Con corazones A ti rendidos Que no vacilan jamás Llévanos De tu amor Sácianos Señor Danos más De tu luz De tu plenitud Oh 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 Tu presencia es mi alimento Mi porción De la grosura Que alimenta El corazón Llénanos De tu amor Saciarnos Señor Llénanos Más De tu luz De tu plenitud Más que un anhelo Más que un deseo Tenemos Hambre De ti De tu luz Más que un deseo Tengo 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 Aunque mis ojos no te puedan ver Te puedo sentir Sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tu rostro Señor Sé que estás aquí Mi corazón Puedes sentir tu presencia Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir tu majestad Tú estás aquí Tú estás aquí Mi corazón Puede mirar tu hermosura Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir tu gran amor Tú estás aquí Tú estás aquí Aunque mis ojos no te pueden ver Puedo sentir tu gran amor Sé que estás aquí Sé que estás aquí Sé que estás aquí Mi corazón Mi corazón Mi corazón Puedes sentir tu presencia Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir tu majestad Tú estás aquí 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 Me delenco a ti Jesús y en tu presencia Me delenco a ti Jesús y en tu presencia Me delenco a ti Jesús y en tu presencia Me delenco a ti Jesús y en tu presencia Amén. Oh, y así permanecer, mis ojos solo en ti fijaré, en verdad mi corazón guardaré, no dejes ni un momento de guiarme, solo en ti confiaré. Cristo eres tú, la verdad que me llevo a libertad, el camino que me lleva a encontrar tu hermosa paz. Tomando cada día mi cruz, cada paso que tú deseo daré. No dejes de un momento de guiarme, solo en ti confiaré. Cristo eres tú, la verdad que me llevo a libertad, el camino que me lleva a encontrar tu hermosa paz. Cristo eres tú, la verdad que me llevo a libertad. Señor, Dios mío, el camino que me lleva a encontrar tu hermosa paz. Tomando cada día mi cruz Cada paso que tú deseo daré Vuelve a resplandecer Y pon tu paz en mí Y aquella luz que me llamó Vuelve a brillar en mí Y en tu gran resplando Guía nuestro camino Por sendas de justicia Que no nos apartemos más de ti Vuelve a resplandecer Tu imagen quiero en mí Y haz una obra que jamás El tiempo borrará Tu gran resplandecer Guía nuestro camino Guía nuestro camino Alumbra nuestros pasos Queremos siempre estar cerca de ti Vuelve a resplandecer Guía nuestro camino Y que tu gloria y tu verdad Que no nos apartemos más de ti Vuelve a resplandecer Hoy me desperté con un concierto Con el sol Con el sol Aunque había silencio Se escuchaba una canción Llena de colores y de luz Pues pensaba en ti Pues pensaba en ti Pensaba en ti Fueron melodías que Escuchó mi corazón Escuchó mi corazón Escuchó mi corazón La creación a ti Cantaba al unísono Anunciando al rey de la creación Pues pensaba en ti Pensaba en ti Uno mi voz Uno mi voz al concierto De voces que cantan Te quiero adorar Canto de tus maravillas Tu misericordia De tu gran amor Quiero con esta canción Y desde mi corazón Darte el honor Hoy me desperté escuchando una potente voz Un lenguaje sin palabras anunciando a Dios De un extremo al otro resonó Era la creación Toda la creación Uno mi voz al concierto De voces que cantan Te quiero adorar Canto de tus maravillas Tu misericordia De tu gran amor Quiero con esta canción Y desde mi corazón Y desde mi corazón Uno mi voz al concierto De voces que cantan Te quiero adorar Te quiero adorar Canto de tus maravillas Canto de tus maravillas Tu misericordia De tu gran amor Quiero con esta canción Y desde mi corazón Darte el honor 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 Gracias por ver el video. Vagaba en el desierto y tú, muy distante parecías estar. La soledad me ahogaba y mi alma tu presencia añoraba. Uh, el sol dejó de dar su luz y la luna no brillaba más. Y aunque te imaginaba, tú eres más de lo que esperaba. Más hoy he llegado al paraíso donde mi corazón ha vuelto a latir. Eres aire que me revivió y sustentó, pues tú eres mi parasol. En medio de la oscuridad, tu verdad me ha dado claridad. Tu amor es esa lluvia que ha hecho florecer la esperanza. Más hoy he llegado al paraíso donde mi corazón ha vuelto a latir. Eres aire que me revivió y sustentó, pues tú eres aire que me revivió. Y sustento, pues tú eres mi paraíso. Pues tú eres mi paraíso. Más hoy es mi paraíso. Y sobre tus alas el cielo tocar Yo quiero en tus brazos poder descansar Por la eternidad, yo solo contigo Sé que está mi hogar Me sostendrás, me cuidarás Es tu amor refugio en medio de la tormenta Tu palabra y tu presencia que me alimentan Si a un desierto voy cruzando sé que tu amor me sostendrá Tu presencia irá conmigo siempre Y me cuidarás Quiero andar en tus caminos, tus pasos seguir Y tus palabras saber distinguir Y quiero por siempre hacer tu voluntad Te quiero agradar Pues solo contigo Sé que está mi hogar Me sostendrás, me cuidarás Me cuidarás Es tu amor refugio en medio de la tormenta Tu palabra y tu presencia que me alimentan Si a un desierto voy cruzando sé que tu amor me sostendrá Tu presencia irá conmigo siempre Y me cuidarás Me cuidarás Me cuidarás Me cuidarás Sé que tu amor me sostendrá Es tu amor refugia en medio de la tormenta Tu palabra y tu presencia que me alimenta Si un desierto voy cruzando sé que tu amor me sostendrá Tu presencia irá conmigo siempre Y me cuidará Tu amor me sostendrá Tu presencia irá conmigo siempre Y me cuidará Y me cuidará Por tanto tiempo había buscado sin encontrar Este momento Aquí yo quiero estar Viendo tu santidad Respirando el aire de tu gran amor Aquí yo quiero estar Déjame descansar En tu pecho amante mi Señor Jesús Jesús Ya no brotaba dentro de mí Y ese manantial Que me llenaba De tu frescura y de tu paz Y hoy de nuevo Y hoy de nuevo puedo ver El aire de tu gran amor Señor Aquí yo quiero estar Déjame descansar Déjame descansar En tu pecho amante mi Señor Señor Jesús Señor Jesús Señor Jesús Quiero tocar Quiero tocar Poder descansar Poder descansar Poder descansar Para conocerte, tranquila está mi mente, para escucharte hablar, no quiero interrumpir con mis palabras el fluir de tu voz. Fluye en mí, como río en primavera, como aquella vez primera, cuando yo te conocí. Fluye en mí, en silencio está mi alma, saciame con tu palabra y renueva todo en mí. Oh Jesús, mi gran amor, mi canción, mi lema fluye en mí. Tu amor es melodía, que la quietud me arrulla. En medio del silencio me dices que me amas y quiero disponer mi corazón para escuchar tu voz. Fluye en mí, como río en primavera, como aquella vez primera, cuando yo te conocí. Fluye en mí, en silencio está mi alma, saciame con tu palabra y renueva todo en mí. Oh Jesús, mi gran amor, mi canción, mi lema fluye en mí. Fluye en mí, Señor. Fluye en mí otra vez, Señor. Fluye en mí, como río en primavera, como aquella vez primera, cuando yo te conocí. Fluye en mí, en silencio está mi alma, saciame con tu palabra y renueva todo en mí. Oh Jesús, mi gran amor, mi canción, mi lema fluye en mí. Oh Jesús, mi gran amor, mi canción, mi lema fluye en mí. No existen más motivos, Señor. No existen más motivos, Señor. Venimos hoy vendidos a ti. La única razón de nuestra oración, amor, eres tú. La única razón, amor, eres tú. Elevamos olor fragante para ti, para ti, para ti, solo a ti. Que sea la gloria al Señor. Que sea la gloria al Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua conmigo. Que sea la gloria al Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor. No existen más motivos, Señor. Venimos hoy vendidos a ti. La única razón de nuestra oración, hoy eres tú. Que sea la gloria al Señor, la alabanza y la adoración. Que sea la gloria al Señor, la alabanza y la adoración. Que toda rodilla se dore, ante el único Rey y Dios. Que sea la gloria al Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor. Mi Señor, mi Señor, mi Dios. Mi Señor, mi Dios. Mi Señor, mi Dios. Solo a ti será la gloria al Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor. Tú eres el Señor, que tú eres el Señor. Eres el Señor Eres mi Dios Es difícil entender cómo viviste tú por mí Siendo yo como soy, tú te diste por mí Es difícil entender cómo viviste tú por mí Reaccionado y rechazado, defraudado por mí Tu amor fue más allá Tu amor fue más allá Más allá de todo Te entregaste Y al contemplarte se me acaban las palabras Más allá de todo Te entregaste Precioso Cordero La majestad inigualada Recibe adoración Recibe adoración Es difícil entender cómo viviste tú por mí Siendo yo como soy, tú te diste por mí Es difícil entender cómo viviste tú por mí Presionado y rechazado Y rechazado por mí Tu amor fue más allá Tu amor fue más allá Más allá de todo Te entregaste Precioso Cordero Precioso Cordero La majestad inigualada Recibe adoración Recibe adoración Recibe adoración Recibe corazón Más allá de todo te entregaste Y al contemplarte se me acaban las palabras Más allá de todo te entregaste Y al contemplarte se me acaban las palabras Aunque mis ojos no te pueden ver Te puedo sentir Sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tu rostro Señor Sé que estás aquí Mi corazón Puedes sentir Tu presencia Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir Tu gran amor Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Sé que estás aquí Sé que estás aquí Tú 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 estás aquí entender que para esta hora he llegado, para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi, para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré, y nunca imaginé que dentro de su amor, y dentro de sus planes me encontrará yo, fueron muchas veces que la timidez, me lo impidió, fueron muchos días de tanto duda, pero al fin llegué, y ya entendé, que para esta hora he llegado, para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi, para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré, y para esta hora he llegado, a este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi, para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré, ha sido largo el viaje, ha sido largo el creer, pero al fin llegué, aunque es el mismo cielo y es el mismo sol, son las mismas calles creer, pero yo no soy, no soy el mismo, y como un turista puedo caminar, descubriendo cosas nuevas al andar, porque estás conmigo, porque estás conmigo, empiezo a descubrir, las cosas sencillas que antes no viví, la voz del mar y las estrellas que hablan tanto de ti, la voz que grita en el silencio que me quieres aquí, cerca de ti, el beso tuyo en cada goza que me moja al andar, la luz que fluye en el sonido de un pequeño al llorar, me haces vivir, me haces reír, y respirar, aunque estabas conmigo, no pude entender, que estaba rodeado de tanto placer, de tantos motivos, y de mi rutina tuve que salir, para detenerme y verte sonreír, y sentirme vivir, porque estás conmigo, porque estás conmigo, porque estás conmigo, empiezo a descubrir, las cosas sencillas que me hacen no vivir, la voz del mar y las estrellas que hablan tanto de ti, la voz que grita en el silencio que me quieres aquí, cerca de ti, el beso tuyo en cada goza que me moja al andar, la luz que fluye en el sonido de un pequeño al llorar, me haces vivir, me haces reír, y respirar, y respirar, Señor, mi Dios, me haces vivir, Raíl, cantar y respirar Y respirar Y respirar Tu palabra Es como aceite sobre mis heridas Es el agua en el desierto Y el calor en el invierno Tu palabra Es la voz que me habla en la mañana Es mi consejo cada día Y en las pruebas Quien me guía Podría estar perdido como un náufrago en el mar Y aún perderlo todo hasta el aliento Podría estar al viento como un niño sin hogar Pero yo sé que tu palabra siempre a mí Me sostendrá Tu palabra Es como dulce miel para mis labios Es la perfecta melodía Que me deleita cada día Tu palabra Es mi refugio en medio de las pruebas En la tristeza es mi alegría Y en soledad mi compañía Podría estar perdido como un náufrago en el mar Y aún perderlo como un náufrago en el mar Y aún perderlo todo hasta el aliento Y estar hambriento como un niño sin hogar Pero yo sé que tu palabra siempre a mí Pero yo sé que tu palabra siempre a mí Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá Tu palabra, Señor Tu palabra siempre me sostendrá Más que un anhelo Más que un deseo Tenemos hambre de ti Hambre de verte De conocerte Y en tu presencia vivir Llénanos de tu amor Sácianos, Señor Danos más de tu luz De tu plenitud Solo queremos estar contigo No separarnos ya más Con corazones a ti rendidos Que no vacilan jamás Llénanos de tu amor Sácianos, Señor Danos más de tu luz De tu plenitud Oh Tu presencia es mi alimento Mi porción La grosura que alimenta el corazón Es nuestro Padre Llénanos de tu amor Sácianos, Señor Oh, danos más de tu luz, de tu plenitud Más que un anhelo, más que un deseo Tenemos hambre de ti Dame tus ojos, quiero ver Dame tus palabras, quiero hablar Dame tu parecer Dame tus pies, yo quiero ir Dame tus deseos para sentir Dame tu parecer Dame lo que necesito para ser como tú Dame tu voz, ame tu aliento, todo mi tiempo es para ti Dame el camino que debo seguir Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tus sentidos Dame tu vida para vivir Déjame ver lo que tú ves Dame de tu gracia, tu poder Dame tu corazón, Señor Déjame ver en tu interior Para ser cambiado por tu amor Dame tu corazón Dame lo que necesito Para ser como tú Dame tu voz, ame tu aliento Toma mi tiempo, es para ti Dame el camino que debo seguir Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tus sentidos Dame tu vida Dame tu vida para vivir, Señor Dame tu vida para vivir, Señor Dame tu voz, ame tu aliento, todo mi tiempo es para ti Dame el camino que debo seguir Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tus sentidos Dame tu vida para vivir, Señor Dame tu vida para vivir, Señor Dame tus ojos, quiero ver Dame tu parecer Dame tu parecer Hoy vengo a ofrecerme postrada ante ti Mi corazón puede estar ahí El cielo se viste de gala Jamás se ha visto así Hoy vengo a ofrecerme postrada ante ti Mi corazón puede estar ahí El cielo se viste de gala El cielo se viste de gala Jamás se ha visto así Y en humilde pesebre ahí en Mele Él ha nacido el Rey Alabanzas al Rey Alabanzas al Rey Alabanzas al Rey Al Rey de Israel Pasores y magos vinieron a ti a rendir adoración Ángeles ahora cantan a Dios nueva canción Pues al mundo ha llegado Pues al mundo ha llegado el regalo de Dios Paz y salvación Alabanzas al Rey 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 Al Rey de Israel Alabanzas al Rey Alabanzas al Rey Al rey d'Israel Alabanzas al Rey Alabanzas al Rey Alabanzas al Rey Al rey d'Israel Emmanuel Me haces crecer, crecer para bien Si algo no pasa es porque no me hace bien Me haces soñar, soñar para bien Siembres tus sueños, cambias mi mente, renuevas mi ser Me haces crecer, crecer para bien Si algo no pasa es porque no me hace bien Me haces soñar, soñar para bien Siembres tus sueños, cambias mi mente, renuevas mi ser Me recuerdas, tus pensamientos para mí son de bien Nunca me dejas, siempre estás Me haces crecer, me haces soñar, en ti yo voy a confiar Te seguiré, te seguiré, llena de fe, tú no me vas a fallar Yo solo quiero agradarte y llenarme de ti Aprender a depender más de ti Descubrir, descubrir lo que tú quieres de mí Me haces crecer Me haces crecer Me haces sentir Me haces sentir Me haces sentir muy dentro de mí Que me has creado y que estoy viviendo por ti Me haces reír, reír de placer Cuando me muestras que estás a mi lado y voy a vencer Me recuerdas, tus pensamientos para mí son de bien Y que conmigo siempre estás Me haces crecer, me haces soñar, en ti yo voy a confiar Te seguiré, llena de fe, tú no me vas a fallar Yo solo quiero agradarte y llenarme de ti Aprender a depender a depender más de ti Descubrir lo que tú quieres de mí Me haces crecer Me haces crecer Aprender a depender más de ti Descubrir lo que tú quieres de mí Descubrir lo que tú quieres de mí Me haces crecer Me haces crecer Me haces soñar En ti yo voy a confiar Te seguiré, llena de fe Tú no me vas a fallar Yo solo quiero agradarte y llenarme de ti Aprender a depender más de ti Descubrir lo que tú quieres de mí Aprender a depender más de ti Descubrir lo que tú quieres de mí Tú me haces crecer Te seguiré, llena de fe Es una aventura conocerte Caminar y obedecerte Y vivir por ti Es una aventura estar contigo En caminar y ser tu amigo Y vivir por ti Es una aventura cada día Si te tengo a ti Si te tengo a ti Es una aventura El mar puedo cruzar Camino sobre el agua Si tú conmigo vas Es una aventura Cruzar por el umbral Que lleva lo imposible Si tú conmigo vas Si tú conmigo vas Es una aventura que no acaba Al confiar en tus palabras Y seguirte a ti Es una aventura cuando creo Sin importar lo que yo veo Porque estás ahí Es una aventura cada día Si te tengo a ti Si te tengo a ti Es una aventura Es una aventura El mar puedo cruzar Camino sobre el agua Si tú conmigo vas Es una aventura Cruzar por el umbral Que lleva lo imposible Si tú conmigo vas Si tú conmigo vas Es una aventura Es una aventura Cruzar por el umbral Si tú conmigo vas Es una aventura Cruzar por el umbral Es una aventura Que lleva lo imposible Si tú conmigo vas Camino sobre el umbral Camino sobre el umbral Si tú conmigo vas Camino sobre el umbral No hay nada imposible Si tú Es solo tú Si tú conmigo vas Son para ti Mi respiración, mi voz son para ti Mis anhelos y mi amor son para ti Son para ti Esas fuerzas que me has dado La porción que me ha tocado son para ti Son para ti Mi respiración, mi voz son para ti Mis anhelos y mi amor son para ti Son para ti Esas fuerzas que me has dado La porción que me ha tocado son para ti Son para ti De nadie más Lo que me has dado no malgastaré Son para ti Son para ti Mi corazón, mis emociones, todo lo que son Quiero que mi vida gire alrededor de ti Quiero ser con un planeta Girando hacia ti Girando hacia ti Girando hacia ti Son para ti Mis palabras, mi emoción son para ti Mis mañanas, mis mañanas, mi canción son para ti Son para ti Que cada paso en esta vida Cada meta que consigas son para ti Son para ti Son para ti Son para ti De nadie más Lo que me has dado no malgastaré Son para ti Mi corazón, mis emociones, todo lo que son Son para ti Quiero que mi vida gire alrededor de ti Quiero ser con un planeta Quiero ser con un planeta Girando hacia ti Girando hacia ti Girando hacia ti Son para ti Son para ti Son para ti De nadie más Lo que me has dado no malgastaré Son para ti Mi corazón, mis emociones, todo lo que son Quiero que mi vida gire alrededor de ti Quiero ser con un planeta 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 Girando hacia ti Quiero ser con un planeta 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 Girando hacia ti Antes de ti, no había razón, no había nada sin ti No había canción en mi corazón, no había nada de mí Después de tanto buscarlo, lo ayer, en mi corazón encontré ese lugar Y eres todo lo que quiero, luz a mi alma, todo lo que necesito Y llenas mi espacio, eres mi vida, mi todo, eres lo que quiero para mí Y en ti encontré la razón de mi existir Antes de ti, si yo viví, no había nada en mí Sin ilusión, en mi corazón, no había nada sin ti Después de tanto buscarlo, lo ayer, en mi corazón encontré ese lugar Eres todo lo que quiero, luz a mi alma, todo lo que necesito Y llenas mi espacio, eres mi vida, mi todo, eres lo que quiero para mí Y en ti encontré la razón, eres lo que quiero para mí Y en ti encontré la razón de mi existir Eres mi vida, eres mi todo Eres mi anhelo, la razón de mi existir Quiero estar en comunión y habitar donde tú estás Conocer más de tu corazón Y contigo caminar, cada instante disfrutar Aprender a escucharte más Jesús, en tu hogar yo quiero estar Y vaciar mi humanidad Para ser lleno de tu santidad Jesús, en tu hogar yo quiero estar Y vaciar mi humanidad Para ser lleno de tu santidad Solo quiero caminar en tu luz y tu verdad Y cumplir así tu voluntad Y contigo platicar, tus palabras disfrutar Aprender a escucharte más Jesús, en tu hogar yo quiero estar Y vaciar mi humanidad Para ser lleno de tu santidad Jesús, en tu hogar yo quiero estar Y vaciar mi humanidad Y vaciar mi humanidad Para ser lleno de tu santidad Voy a cubrir mi humanidad Voy a cubrirme con tu amor Voy a envolverme en tu paz Quiero invitar mi humanidad Quiero invitar tu santidad En tu refugio descansar En tu presencia despertar Ser transformado en tu verdad Para ser lleno de tu santidad Jesús, en tu hogar yo quiero estar Y vaciar mi humanidad Para ser lleno de tu santidad Para ser lleno de tu santidad Jesús, en tu hogar yo quiero estar Y vaciar mi humanidad Para ser lleno de tu santidad 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 Antes de tu santidad Antes de ti No había razón No había razón No había nada sin ti No había canción En mi corazón No había nada de mí No había nada de mí Después de tanto buscarlo Lo ayer Mi corazón Encontré ese lugar Y eres todo lo que necesito Y en mi alma Todo lo que necesito Y llenas mi espacio Eres mi vida Mi todo Eres lo que quiero Para mí Y en ti Encontré la razón Encontré la razón De mi existir Antes de ti Antes de ti Si yo viví No había nada en mí Sin ilusión Sin ilusión En mi corazón En mi corazón No había nada sin ti Después de tanto buscarlo Lo ayer Mi corazón Encontré ese lugar Eres todo lo que necesito Luz a mi alma Todo lo que necesito Y llenas mi espacio Eres mi vida Mi todo Eres lo que quiero Para mí Y en ti Encontré la razón Eres todo lo que quiero Luz a mi alma Todo lo que necesito Llenas mi espacio Llenas mi espacio Eres mi vida Mi todo Eres lo que quiero Para mí Y en ti Encontré la razón De mi existir Eres mi vida Eres mi todo 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 La razón De mi existir ¡Gracias!